...utilizan los muchachos para este invierno... Amigos, me hace mucho frío, así que tuve que venir aquí, a este rinconcito donde entra poco aire, porque no tengo con quién combatir el frío, así que aquí está un poquito menos frío. Se me ocurre que tendría que preguntarle a los chicos, a los gladiadores, cómo combaten el frío, porque las temperaturas bajaron mucho en todo el país. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Luz, dulce luz, son las 5 de la tarde, estamos a punto de entrar en el programa y esto me parece más un almuerzo que generalmente es a las 12. ¿Qué pasa? La verdad que sí, es que trabajo mucho, mira el Ignacio. ¿Almorzó? ¿Almorzó? Sí, almorcé. ¿Por qué está volviendo? Es mi media tarde, es mi media tarde. ¿Es la forma en la que Luz combate el frío? Sí, yo combate el frío comiendo y con mi leche con café y nada, para calentarnos un poco. Y da hambre, en el frío da mucha hambre, sí o no. ¿No te da? Luz, pero ¿tanto? Sí, y falta mi tecito y mi cena y... No hace dieta, no, no, pero me faja. Come un montón, pero ella se faja. Atención, este es un tip para todas las mujeres bolivianas. Lo que es la vida sin un amor, es como un árbol que sus hojas no da más. Y llega el viento, un viento frío. Ariel, yo soy súper friolenta, pero no me hace tanto frío como usted. ¿Qué pasó? No, yo estoy súper, súper friolento. ¿Estás súper abrigado? Una chamarra, una chupa, otra chamarra. Sí. ¿Cómo está el frío solito? Solito. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Estás solito, así, soltero? Se podría decir que sí. ¿Le tocó a Ariel pasar un invierno solo? No, no solo. Yo lo veo solito, aquí temblando, lleno de chamarras, de abrigos. No, pero... Siempre he estado solo, digamos, acostumbrado. Uy, Chariel, por eso no pillaba mi chompa, pues. ¿Qué pasa, viejo? Ahora le va a hacer más frío. Sí. Discúlpenme, los voy a interrumpir un ratito. Isamá, Rubén, no sienten frío. Yo estoy muerta de frío porque, obviamente, descienden las temperaturas en toda Bolivia y ustedes como si nada. No, la verdad que no, porque siempre hacemos calentamientos previos antes del programa. ¿A minutos entrar al programa calentando? Claro que sí, para evitar cualquier lesión y combatir el frío. ¿De esa manera combaten el frío los dos? Sí. ¿Por qué se ríen así? Yo no sé, Isamá la veo muy feliz últimamente. Yo siempre estoy feliz. Qué lindo, chicos, se ven muy bien entrenando. A combatir el frío, sigan. Diego Perri, ¿cómo comaste el frío? ¿Bailando? Claro, siempre hay que bailar porque, la verdad, la vida se mantiene más caliente. Pero no sabe bailar, usted no se mueve nada. Es una tabla. Tiene que mover más las caderas. Luna y Baby, chicas, estamos a punto de entrar al programa y ustedes abrigaditas. ¿Cómo combaten el frío? Yo con un cafecito, ¿no? Para estar más calientita. ¿Eso le calienta el cuerpo y ya no necesita tanto abrigo? Así es, como estamos en el programa con el uniforme, entonces necesitamos calentarnos por dentro, ¿no? Está resfriada, Lu. Sí, un poco. Este frío agarra a todo el mundo. ¿Y Baby, con qué? ¿Con un mate? Sí, o sea que estoy un poco delicadita de salud y esto me ayuda, ¿no? Bastante. Yo creo que... ¿Qué es lo que más le ayuda con el frío? ¿Qué? Los matecitos, más que todo, ¿no? Y estoy caliente para la gripe, más que todo. Muero de ti, mi amor, ven a intrigar mi corazón. ¡Guau! ¡Ustedes sí que son románticos! ¿Cómo se está? ¡Ay, esta cámara es increíble, ¿no? Uno está tranquilamente enamorando y... ¡Ay, tranquilamente enamorando! Chicos, qué frío que hace. ¿Ustedes, no? No sé, como que no les hace mucho frío, no sé. ¡Oh, sí! Si veníamos a calentar. Aprovecha para que sea tierno. Sí, la verdad que sí, aprovecha harto en este frío para que ya sea tan cariñoso y amoroso. Ay, qué chicos, creo que soy diabética. Me tengo que ir. Corte la nota, por favor. ¡Mucho dulce! Bueno, ya averiguamos cómo se calientan los gladiadores. Unos comiendo demasiado, otros tomando un chocolate caliente, otros con el amor, qué lindo. Y bueno, Isamar y Rubén entrenando, lo cual me parece positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!